Hola a todos, hola a todas, soy Marcos Petri, estoy aquí para discutir con ustedes un tema muy importante esta semana, el Día del Orgullo Autista. ¿Qué pienso yo de orgullo? ¿Qué papel tiene orgullo en nuestro día a día, en nuestras energías, en nuestras renovaciones de proyectos de vida? Bueno, orgullo tiene un papel importante, un papel clave, que es demostrar nuestro potencial cuando todos los otros nos dicen que no podemos. Sí, podemos. Sí, vamos más adelante, más allá en nuestras productividades, en nuestros proyectos, en nuestra idiosincresía. Esa palabra es difícil, pero muy importante. Idiosincresía, que es tu característica, tu íntimo, tu proyecto, de qué eres hecho. En el caso del autista, eso es muy, muy importante. Por eso el orgullo. El orgullo no es solamente para, soy autista. Pues eso lo hace King Kong, y yo no soy King Kong. Yo no soy, no solo King Kong, otros monstruos que hacen así. Orgullo no es para eso, en mi opinión. Orgullo es una energía que renueva nuestras fuerzas cuando pensamos que vamos a quitar todo al camino, desistir de un proyecto, no más creerlo. Autismo tiene que ser una energía así gigante, para que todos los autistas puedan sentir lo que dijo Temple Branding. El mundo necesita todos los tipos de mentes. Y para que los autistas ingresen a la discusión social de eso, tienen que tener energía, tienen que tener una plena comprensión de lo que son. Porque autistas no pueden desistir. Nunca. Jamás. Y orgullo tiene ese papel. Más que soy autista, orgullo mueve a nuestros proyectos, mueve a nuestras esperanzas y molda nuestro futuro. Que sea inclusivo, que sea más dinámico, que sea más productivo, sobre todo. Y con orgullo, con administración de esa energía, nuestra energía individual va a quedarse sinergia. Una energía conjunta. Una energía que tenemos todos juntos. Todas juntas. Y ahí sí, yo tengo orgullo de una energía que me lanza al frente, que me lanza adelante. Y que dime, Marcos, no eres fraco. Tienes fuerza. Si no tienes tú, tienes tu papá, tienes tu mamá, tienes tus amigos del espectro autista. Y todos nosotros autistas brillamos de azul en la internet para decirles, somos capaces. Solo nos da muchas, muchas oportunidades. Esas oportunidades son nuestro orgullo. Eso pienso yo sobre orgullo. ¿Qué pensan ustedes? Yo quiero saber en los comentarios. Por favor, déjenlos abajo. Escríbanlos para que podremos discutir este tema tan interesante, tan importante. 18 de junio, Día del Orgullo Autista. Un gran abrazo. Espero que les tenga gustado este video en Diario de un Orgullo Autista. Adiós. Quédense todos, todas muy bien. En especial en estos tiempos de incertidumbre. Incertitud. No sé, nunca sé cómo se dice la palabra, pero el sentimiento es real en todas las partes. Tiempos incertos. Pero juntos tenemos más chances de avance y aprendizaje. Quédense bien. Quédense saludables. Sobre todo. Adiós.